No sé lo que le pasa a esta cámara Ya que a veces llegan los vídeos y se cortan Y no sé por qué lo hace Me gustaría pensar que es un algún tipo de error técnico Pero me entra la paranoia Y me creo que lo hacen por mí Para desnudar con sus exquisites La flor más bonita que pudo ver El jardín de mi corazón nacer en aquel edén La piel más suave Los dientes más blancos Y esa mirada ocre Que hacía pervertir al tiempo más allá de tu talento Sucumbir ante el tormento Realidad abyecta por la que me sumerjo Quisiera pensar que es un día más Pero este era un día un poco diferente No tenía nada para tomar Ni de beber ni de fumar Así que me decidí a retarle al tiempo A ver cuánto tiempo pasaba en este sufrimiento Yo me creía el líder de tus emociones El más grande alter ego de tus rincones Pero aquel día vi Que me amabas diosa por lo que era Quise pertenecerte en el altar de tu corazón Mi amor sincera Me encantas aunque llueva Tu sentirse parece a este fin Quisiera yo contarte Que de un momento a otro Esto va a terminar en arte Por el tiempo Que hace que no te veo Mi amor Que extraño tu dulce piel corazón Los ojos lindos que aquel día Se rieron de la paz mundial Quiero tenerte suerte Me da igual verte o no verte Yo solo quiero tenerte Un día Había un día en el que todo parecía mucho más bonito Espera Yeah, yeah Raúl el malote Raúl el malote El guarro El tío piojo Que se creía el alter ego De todas las emociones Raúl había venido Para conquistar El poder de toda la humanidad Cada ser viviente Cada ser consciente Sintiente Él quería hacerse Con las riendas De la realidad Él vino a crear una matriz En este mundo De maldad Sin quien sabe Si debajo de esta piedra La vas a encontrar No lo sé ni yo Yo creé la matriz Soy el campeón Burbuja nueva De esperanza En el apocalíptico Mundo de la venganza Que quisiera yo saber Que me gusta tu esperanza Más de lo que llena panza Que me gusta tu querer Es que me gusta tu querer Sol naciente Sol reluciente Quiero que sentáis Que no corre ni una pizca de viento Que han dejado de pasar los coches Que solo hay sol Y lo mío Que es lo cierto Que carretera más linda Así en silencio Es difícil imaginar Que pudiera llegar a ser posible Momento en el cual Yo hubiese creado esta realidad Mi amor Vamos a llegar al puente Y vienen los torbellinos Las turbulencias El acantilado de mi perdición Mi niña sabrosa Eres mi flor La cosa más dulce Que pude contener Entre mis manos Cual copo de nieve O pavesa de humo Se fue por el viento difuminado Extinguiéndose en el próximo alisir Dando cirenda suelta A mi percibir Malgastando el tiempo Que otros gastan En amar En enamorar En querer las cosas Que hacen simplemente Porque todo les da igual Y yo querría Socorrer al tiempo En este maldito universo Yo quería pedir Por favor Que este camión No sonase mucho Y no me jodiese la canción Pero pasó el camión Y ya no queda Nada por hacer Voy a cruzar El puente del río Con mi cámara bola Y mi altavoz frío En esta base Que me deja Tiritando Tantos años Sentí pensando Que hubiese querido Mi diosa Que contenerte Siendo mi esposa Y que ahora Que me tengo Que conformar Con el que seas La mujer de otro Y yo más Este tiempo Perdido Malgastado En perseguir La estela Que deja al paso El cometa De tu creación Quiero decirte Mi diosa Si miras Al suelo En el que pisas Verás Que unos luceros Se encienden Y revisan Tu actitud mental Se ha cortado La música Palazolos de Resma La gente está Que no sabe Dónde parar El chorrillo cerrado Mira que podéis ir Al encuentro La casona No pidáis Croquetas Son de ayer La muy manona Quisiera Perderme Cielo En el alto Mar De tus universos Recorrer El tiempo Insalubre Por el tiempo Que pasé Inmerso Vencer Al llanto De mi desnudez Atravesar El puente Y no pensar En viento O algo Que me va a joder Vivir insano Con este pelo Bien colocado Porque no hace Viento desolado Hoy ni una nubia Ha venido A acontecer Al cielo De mi tránsito Joder Dios Joder Mi paseo No te lo saltas Ni con diez Haces en la manga Que querría La fortuna De mi cuerpo Que querría El sufrimiento Que quería yo Perderte Más despacio Chaval Pasito a pasito Voy andando Tranquilito Y se me duermen Las piernas De lo tranquilo Agustito Quiero contarte Princesa Quiero contarte Princesa Que con tu boca De fresa Tienes al mundo Encantado Y a mí Este mayo Me pesa Quiero contarte Mi amor Que me gusta Tu canción Que lo más lindo Tus ojos La verdad Y tu ambición Yo quiero decirte Diosa Y se me va La rima Fácil Para que El lugar Quisiera yo pensar Cuando este vídeo Se va a acabar Mira que aunque se acabe Yo sigo Sigo recitando La vida en ello Que vamos A deshuello Vamos a soterrar El mal De la humanidad Hoy llegamos Hasta la pisonadora Ya lo verás Tanto tiempo Disfrutando De este amor Yo no sé Si tendrá La eternidad En mi cama Como aquí En tu boca Tienes ya Sabor A mí No pretendo Ser tu dueño Me río De la vida De la vida Que pasa Pausada Y lenta Como una manada De elefantes Casi quietos Como el tráfico De la castellana En un lunes Cualquiera Que quien hubiese Creído Que hasta aquí Hubiésemos Concernido La realidad De nuestra esencia En nuestra propia Pertenencia Me gusta vivir En Segovia Me gusta vivir En Parazuelos La ciudad En la que nunca Duermo Soñando Despierto Voy cumpliendo Sueños Y no años Me gustaría Decirte Misterio Que ha servido De algo Todo este talento Invertido En cada pieza En cada arte En cada compostura De mi algarabía Que que más quisiera yo Que decirle al viento Que me encanta esta canción Me gustaría Me gustaría Mis ojos lindos Poderte ver Más allá De lo que puedo imaginar Me gustaría Sentirte En mi centro Infernal Me gustaría Subir esta cuesta Y que mi madre Viniese a ayudarme Con su bastón Bastón wild Yo quiero Wild Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Una mariposa Se posó en el tránsito Para decirme pausa Raúl hace una pausa Ahí termina la cuesta Tranquilo Ahora seguimos Tranquilos Mirad que buen día Joder Pero si es 7 de noviembre O 8 Yo que sé Noviembre Puro y duro Y vivo en Segovia Coño Chao Esto sigue